Buenos días, viernes 7 de octubre de 2022. Alerta presidencial. Durante un acto realizado ayer en la localidad de San Julián, el presidente Luis Arce aludió al movimiento cívico cruceño y a dirigentes opositores que no aceptan que el censo se realice en 2024, denunciando que la misma estructura golpista de 2019, los mismos actores que atentaron y mataron ese año, hoy están volviendo a rearmarse y queriendo desestabilizar al gobierno nacional. Al respecto, Arce aseguró que su gobierno y el pueblo boliviano van a estar juntos para decirles no a esos intentos. No vamos a permitir intentonas golpistas, sentenció el primer mandatario. Se viene nomás el paro. Ningún llamado a la reflexión, ninguna sugerencia, ningún pedido o convocatoria, nada que pudiera significar avanzar hacia un espacio de diálogo o de debate técnico sobre el cronograma del censo. Nada modifica la decisión tomada por el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector Vicente Cuellar de ir a un paro indefinido a partir del 22 de octubre. No fueron oídos los pedidos de alcaldes de la Iglesia Católica y del gobierno nacional para que se genere un espacio de encuentro que permita conciliar posiciones y evitar una medida de fuerza que terminará dañando la economía regional y nacional. Este jueves, el rector Cuellar, por ahora único portavoz de los impulsores del paro, insistió en que cualquier diálogo con su sector será posible después de que el gobierno abrogue el decreto que establece el censo para 2024. Se mantiene, por tanto, como el secreto mejor guardado el cronograma de actividades presenciales que habría elaborado la Universidad Cruceña y que permitiría tener un censo de calidad en 2023. El humo del censo, paro que esconde agendas. A punto de cerrar esta nueva semana y revisando los contenidos informativos de la misma, se observa que desaparecieron del radar periodístico nacional las explicaciones necesarias sobre, por ejemplo, qué pasó con los 56 millones de bolivianos que la gobernación de Santa Cruz dispuso para la compra de vacunas anti-COVID, pero que jamás compró porque le fueron dotadas por el gobierno central. El otro era hombre de confianza del gobernador Camacho, Fernando Pacheco, quien manejó el área de salud de la gobernación cruceña con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares en un año, está prófugo y desaparecido, tanto en la justicia como en la mediática. Se cierra una nueva semana y el carro bombero adquirido por la gobernación de Santa Cruz sigue sin llegar. La justicia va sola y lenta, mientras casi todas las miradas se concentran en la agenda censo-paro y la inexorable cuenta regresiva que llevará toda la atención al paro indefinido, mientras la platita de las vacunas, Pacheco y el carro bombero dirán bien gracias. Todo por la reactivación. En el otro lado de la moneda, este jueves se reunieron en Santa Cruz altas autoridades de gobierno nacional con directivos de la Cámara Agropecuaria del Oriente y acordaron la conformación de comisiones de trabajo en las que serán abordados 10 ejes temáticos, todo con la finalidad de impulsar la reactivación plena y el crecimiento del sector productivo de Santa Cruz. Trascendió que entre los puntos abordados en el encuentro estuvieron el contrabando, los avasallamientos, el uso de biotecnología y la búsqueda de nuevos mercados para la producción nacional de carne, entre otros. El ejecutivo de la CAOS, Carmario Justiniano, dijo que se está trabajando de manera propositiva con el ánimo de construir país y generar estabilidad económica. De ese modo, se puso en marcha un espacio de encuentro entre el gobierno y los productores agropecuarios cruceños, tal como prometiera el presidente Luis Arce durante su discurso de inauguración de la ExpoCruz 2022. Una de cal y otra de arena. Luego de que los compradores hayan venido soportando durante la última quincena un sostenido incremento en el precio de algunos alimentos, como ser la papa, la arveja y la carne de res, el INE informó que el índice de precios al consumidor de septiembre registró un aumento del 0,14%, acumulando una inflación del 1,76% entre enero y septiembre de 2022. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que así como hay precios que suben, también hay otros que bajan, por lo que se observa una estabilidad en el promedio. Según Montenegro, la canasta está estable, ya que existen artículos cuyos precios suben de acuerdo con la estación del año y las condiciones climáticas, pero a la par hay otros que bajan. Según la autoridad, el precio de la papa va a bajar dentro de dos o tres semanas, mientras que ya están bajos los precios de la zanahoria y el tomate. La Agenda Urgente del MAS Reunidos en un congreso en la ciudad de Cochabamba, dirigentes del Movimiento al Socialismo resolvieron solicitar una reunión para este domingo 9 con el presidente y el vicepresidente del Estado. Asimismo, pidieron garantías para Evo Morales, quien fue ratificado como máximo dirigente del partido y a quien consideran víctima de un plan negro que busca anularlo políticamente. Volvieron a censurar el desempeño de los ministros Lima y del Castillo y también solicitaron la destitución de Genrinina de la ABC. Ratificaron su apoyo al diputado Héctor Arce, quien denunciara la supuesta corrupción en la ABC y anunciaron que ratifican la continuidad de Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores. En su discurso, el expresidente Morales reconoció que hay problemas, pues unos militantes son de convicción y otros son de ambición y de ocasión. El sur ha aislado desde el lunes. Pobladores de las provincias Sud y Norchichas del departamento de Potosí anunciaron que desde el próximo lunes y por tiempo indefinido instalarán cuatro puntos de bloqueo en varias carreteras, entre ellas las que une la ciudad fronteriza de Villazón con Potosí, el camino entre Tupiza y Atocha, la vía hacia Cotagaita y el cruce Belén. Con esta medida, los comunarios exigen el cumplimiento de viejos acuerdos suscritos con autoridades nacionales, departamentales y municipales en torno a la suspensión de actividades del ingenio de la empresa Usquiano y la aplicación de acciones para cuidar la salud de los pobladores y prevenir la contaminación de sus cuencas acuíferas y de sus tierras por la actividad minera en la zona. Arias en su laberinto. La agrupación Somos Pueblos anunció ayer su decisión de romper la alianza política que hizo con el alcalde paseño Iván Arias y que hasta hace unos días le había asegurado al burgo maestre el voto necesario para controlar el consejo municipal. El quiebre se produjo luego de que la concejala del voto de oro, Lourdes Chambilla, se desmarcó del bloque oficialista y aprobó junto a los concejales opositores dos leyes, una que establece mecanismos de fiscalización a las tareas del alcalde y otra ley que controla y garantiza la transparencia en todos los procesos de contratación y adjudicación de las empresas municipales. Luego de que la concejala Chambilla denunciara que fue víctima de acoso político por parte del alcalde Arias y de sus concejales, hoy ella queda liberada, mientras Arias juega a la víctima diciendo que con esta ruptura Somos Pueblo, le entrega la cabeza del alcalde al enemigo. En el mundo, las venas abiertas de la Amazonía. Un estudio difundido por el Instituto Escolas del Brasil devela que la producción ilegal de oro en ese país bate récords, llegando a 52 toneladas, lo que equivale a un aumento del 25% entre 2020 y 2021 y representa la mitad del oro producido en Brasil. Según las cifras oficiales, este país vendió cerca de 103,9 toneladas de oro, recibiendo a cambio 5.300 millones de dólares, estimándose que casi 7 toneladas del preciado metal no pasaron por ningún registro de la producción nacional. Según el informe de Escolas, se trata de oro manchado con sangre indígena o por crímenes ambientales en la Amazonía, donde se realizan operaciones apelando al uso indiscriminado de mercurio que contamina los ríos. El oro de dudosa procedencia sale de la selva y en las reservas indígenas la extracción de oro se disparó 442% entre 2020 y 2021, todo ante la permisividad de las leyes y la falta de control del gobierno de Jair Bolsonaro, quien es un entusiasta defensor de la explotación de los recursos naturales en la Amazonía. Y en los deportes, no acta para cardíacos. La recta final del torneo clausura del fútbol nacional se torna dramática tanto en la punta como en la cola. Un duelo clave por el liderazgo se disputa este sábado desde las 3 de la tarde en Villa Ingenio, donde el local Always recibirá la visita del puntero Strongers. Tanto Waldinegros como Albi Rojos jugarán con el resultado conocido del partido entre el Atlético Palmaflor y el otro aspirante al título Bolívar, que jugará desde las 3 de la tarde de este viernes en el Estadio de Quillacoyo, mientras que los habitantes del otro extremo de la tabla tratarán de hacer valer la localía que ejercerán este fin de semana, destacando el partido entre los surgidos Royal Party y Universitario de Sucre, que se verán las caras el domingo a las 3 de la tarde en el Tahuichi. ¡Gracias!